¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Ignacio Suciate y bienvenidos a un nuevo episodio de Plants vs Zombies 2 It's Out of Time. Seguimos nuestro viaje por la vuelta casete de neón, ahora vamos a jugar el día 23. ¡Vamos allá! De acuerdo, aquí tenemos una vez más al Zombies de las Recreativas y a la Zeta Esporada ya como planta preseleccionada. Un nivel regular, vamos a ir con la Lechuga Iceberg, la Zeta Solar, el Buen Chile Fantasma, el Tomillo Tiempillo. Ah, veo que puedo subir de nivel a la Zeta Esporada, lo voy a hacer. Ahí lo tenemos. Perfecto. Bien, peta cereza y melón pulta congelada. ¡A por ellos! ¡Preparados, listos y a plantar! Bien, día 23 de la vuelta casete de neón. Un nuevo nivel regular. De dos oleadas. Un nuevo nivel mundial. Un nuevo nivel actual. Un nuevo nivel mundial. Ok, rap entonces Cuidado con ese zombie breakdancer Estaba pensando en colocar una zeta esporada Pero creo que no va a ser muy efectivo eso Mejor un chile fantasma Y me deshago de los tres zombies Y ok, 8 bits Se acercan las máquinas recreativas Me gusta destruirlas de inmediato con una peta cereza Y así evito que sigan saliendo más zombies Aunque a veces salen de todos modos Vuelta al rap Se aproxima una gran horda de zombies Adiós máquinas recreativas Eh, al parecer El tomillo tiempillo me vendría bien Expulsamos a los zombies Voy a colocar una melompulta congelada Bien, así me deshago Este gran grupo de zombies caracudos No, vaya con ese maxzombie Arriba también Nooo Uff, eso estuvo muy cerca De haber girado ese micrófono De haber girado ese micrófono El maxzombie se habría llevado No solo las zetas esporadas Y también algunas zetas solares Eso habría sido muy desagradable Honestamente Bien, más 8 bits Unas Se aproximan a gran orden de zombies. ¡Oleada final! Un buen truco en caso de que empiecen a aparecer las máquinas recreativas se puedan observar antes de que aparezcan siquiera en la novena columna del jardín, es utilizar el tomillo tiempillo y así los zombies de las recreativas, los que las empujan, son rebobinados y aparecen en la novena columna y así se les impide que sigan empujando las máquinas y eso es muy bueno. Ahí un pequeño truco para el que no lo sabía. ¡Suscríbete al canal! Y ahí estamos entonces, día 23 de la vuelta casete de neón completado. Tras superar este nivel obtenemos una nueva bolsa de monedas. Tienes un premio bolsa de monedas, es mejor que una bolsa de zombiditos porque tiene monedas dentro. muy bien, vamos a dejar el video hasta aquí, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!